cae o llega la noche en mirador el viajero a esta hora se escucha un sinfín de pajaritos buscando su dormida les quería compartir como algo aquí en la granja y mirador el viajero como trabajamos con el agua y sembramos tantos arbolitos tanto jardín hay un sinfín de animalitos le voy a enumerar algunos ya comprobados que mantienen acá en la granja tenemos águilas gavilanes búhos armadillos oso hormiguero serpientes cazadoras qué más ardillitas ya hemos visto dos ardillitas es muy escasa la ardilla para acá pero como se está sembrando tanto mango matazón y tanta cosita entonces están llegando que más que más hay pajaritos hay pinches toches silgas como se llaman hay uno que parece es parecido como el tutucán viene a comerse las pepitas que bota el árbol del laurel tiene un pico así grueso como el tutucán llega el pato torrente de río a sacar peces allá en aquel estanque llega un pájaro carpintero que tiene que es muy grande y la cabeza es como blanca muy grande se tira en picada al estanque y sale volando con peces también llega ese pájaro mucha zarigüeya entonces también tenemos muchas luces y sensores de movimiento por lo mismo por las zarigüeyas qué más llega no es que llega mucho animalito llega mucho 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 animalito pajaritos llegan los toches llegan los azulejos llegan las mirlas llegan los pinches llegan los cucaracheros llegan los los no pues que llega de todo están llegando las las garzas en una bandita entre 8 12 garcitas están llegando las águilas pasan volando sobrevolando allá esos árboles altos y hay que hay hacen sus nidos y han sacado sus crías ahí inclusive me han poposeado estando parado en la parte de abajo de esos árboles el popose ya es todo blanco así en reguero de la altura entonces los poposean a uno que más que más que más llega aquí a la granja no llega de todo llega de todo en la noche en la noche llega la gallina ciega por estos prados llega mucho animalito mucho mucho animalito entonces mis granjeros eso es lo bueno de trabajar con agua de de entender que si el cuerpo es 99 por ciento agua entonces es muy importante trabajar en el lago inclusive en partes donde el agua vale es más sería más importante tener agua que tener alguna otra cosa como en la guajira por ejemplo aquí cerquita en nuestro mismo país colombia entonces es muy importante trabajar sembrar agua sembrar agua sembrar agua de mi gente el agua se siembra el agua se siembra el agua se aumenta el agua se protege en las fuentes hídricas se aumentan y se protegen como se protegen se protegen de aquellas personas que hacen quemas que tumban árboles que son de forestadores como se aumentan se aumentan sembrando árboles que dan agua nacederos de agua quiebra barrigo chacha frutos chirimoyos nogales la yarumos no de todo lo que sea para atraer agua entre más un follaje tengan los árboles y hoja más gruesa más más acolchado a estar el piso y más agua vamos a tener en nuestro predio entonces es muy importante sembrar agua y cuidar nuestro sistema de agua que bueno que todo colombiano tuviera en su casa una goterita de agua gratis cierto no lo podemos hacer pero habemos muchas personas en el campo que si contamos con ese chorrito de agua gratis entonces hay que enseñarle a las otras personas hay que cuidar ese chorrito de agua esa agua que nace arriba en la montaña es el agua que toman todos abajo nunca se les olvide de eso entonces si cuidamos en la montaña los de abajo van a tener buena agüita entonces de eso se trata de cuidar la fuente hídrica de protegerla de sembrar agüita mire estos son sensores como si sentado aquí al frente de él se está encendiendo y así van los caminos y las partes más oscuras entonces es eso es trabajar en pro del agua de la naturaleza dejemos que la naturaleza haga lo suyo que la que la naturaleza nos gane démosle un chance a la naturaleza estamos acabando con ella y no nos estamos dando de cuenta no más por el dinero no más por dinero a versalles tan hermoso cuando cae la o cuando cae la tarde cuando empieza a llegar la noche este es el corregimiento de versalles antioquia del municipio de santa bárbara antioquia es un corregimiento esa es toda la troncal que conduce santa bárbara la pintada alto de minas manizales pereira caramanta bejorral valparaíso támesis hay una parte por acá por allí que se puede desviar uno para fredonia antioquia entonces al fondo se ve a bejorral entonces eso es mi gente cuidar el campo es lo mejor es lo mejor si le podemos enseñar a nuestros niños esto de que el campo hay que cuidarlo de que el agua se siembra que muy poquito el que sabe que el agua se siembra que es real el agua se siembra pero no es hacer no más el trabajo es saberlo hacer y trabajar día a día en ese trabajo no es que a no yo sembré agua y va a brotar el agua no hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando porque nada se sirve que se arranque el trabajo y no siempre árboles no 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 disponga de un terreno para para declarar los reserva natural donde se van a sembrar árboles más no se van a cortar y se van a cortar es porque van a cortar los eucaliptos y los pinos que son los que secan la tierra y les sembramos lo contrario lo que les acabo de decir para que para que sea agua lo que no nazca y no sea una tierra reseca con el pino y el eucalipto es lo que consigue es una resequedad en la tierra por eso yo recomiendo en los chukiales donde hay mucha humedad sembrar pino eucalipto donde hay mucha humedad se siembra pino eucalipto para que el terreno seque un poquito seque bueno mis granjeros dios me los bendiga quería compartir este pequeño momento con ustedes porque me parece muy lindo como se empieza a oscurecer en el surovesti antioqueño desde mirador el viajero mi gente y les quería pedir un favor las personas que están suscritas en nuestro canal y los que están viendo este vídeo por favor si se pueden suscribir a nuestra red social para nosotros es de mucha ayuda ya que así vamos a llegar a muchas más personas y si activas la campanita te van a llegar todas las notificaciones de las novedades que pase con nuestra página versalles a versalles lo cruza la troncal del surovesti antioqueño la vía pasa por el todo el lado de la iglesia amén amén